bienvenidos a mi canal nandito tomata los saludas profesor fernando ribera gómez desde un lugar donde acaba de ver un letrero que se llama coaximaloyan más adelantito por ahí me comentan que va a estar chalahuico perteneciente al municipio de tetela de ocampo puebla méxico continente americano país méxico muchísimas gracias buenas noches buenas noches buenos días felicidades que envía mi vídeo educativo que pasa buenas tardes el día de mañana felicidades ahora y siempre día 19 de noviembre del año 2023 no tardando sacar unos estaré grabando unos unos participantes músicos del día de santa cecilia día del músico en carrera co perteneciente a la junta auxiliar de ometepec tetela de ocampo puebla méxico américa los saludos al profesor fernando ribera gómez aquí está la desviación que se va a coaximaloyan coaximaloyan muchas gracias muchas gracias gracias los saludos al profesor fernando ribera gómez